¿Alguna vez han tenido a un recién nacido en sus brazos? Hay una luz que emana de ellos, la cual genera un vínculo especial de amor que puede llenar el corazón de sus padres de gozo. Un escritor mexicano escribió, He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez, el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre. La crianza de los hijos es una de las experiencias más extraordinarias de la vida. Los padres se asocian con su Padre Celestial para guiar a sus hijos de vuelta al cielo. Hoy me gustaría transmitir algunas lecciones sobre la crianza de los hijos que se encuentran en las Escrituras y que han enseñado los profetas vivientes para ayudarnos a dejar un legado como padres. Debemos ascender a un nivel más alto al vivir la cultura del Evangelio con nuestras familias. El presidente Russell M. Nelson declaró, La familia merece la guía que proviene del cielo. Los padres no pueden aconsejar adecuadamente a sus hijos basándose solo en su experiencia personal, el temor o la empatía. Aunque nuestros orígenes culturales, estilo de crianza y experiencias personales pueden sernos valiosos como padres, estas destrezas son insuficientes para ayudar a nuestros hijos a volver al cielo. Necesitamos acceso a un grupo de valores y prácticas más elevado, a una cultura tanto de amor como de expectativas, en la que interactuaremos con nuestros hijos de una manera más elevada y santa. El presidente Dallin H. Oks describió la cultura del Evangelio como un modo de vida particular, un grupo de valores, expectativas y prácticas. Esta cultura del Evangelio deriva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios y las enseñanzas de los profetas vivientes. Nos ofrece una guía en cuanto a la forma de crear a nuestra familia y de vivir nuestra vida personal. Jesucristo es el centro de esa cultura del Evangelio. Adoptar la cultura del Evangelio en nuestra familia es clave para crear un entorno fértil donde la semilla de la fe puede florecer. Para ascender a este nivel más alto, el presidente Oks nos invita a dejar de lado cualquier tradición o práctica personal o familiar que sea contraria a las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo. Padres, la falta de decisión por nuestra parte para establecer la cultura del Evangelio puede permitir al adversario que se afiance en nuestros hogares o, peor, en el corazón de nuestros hijos. Conforme elegimos hacer que la cultura del Evangelio sea la cultura predominante en nuestra familia, entonces, por la poderosa influencia del Espíritu Santo, nuestros estilos de crianza, tradiciones y prácticas actuales se verán depurados, alineados, refinados y mejorados. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que nuestro hogar debe ser el centro de aprendizaje del Evangelio. El propósito del Evangelio es profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo y ayudarnos a llegar a ser más semejantes a ellos. Consideremos tres responsabilidades importantes de la crianza de los hijos que han descrito los profetas y apóstoles, las cuales pueden ayudarnos a establecer la cultura más elevada del Evangelio en el hogar. Primero, enseñar sin reservas. El Padre Celestial instruyó a Adán con respecto a Jesucristo y su doctrina. Él le instruyó a que enseñara estas cosas sin reserva a sus hijos. En otras palabras, el Padre Celestial le mostró a Adán cómo enseñar estas cosas de forma libre, generosa y sin restricciones. Las Escrituras nos dicen que Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Enseñamos a nuestros hijos generosamente cuando pasamos tiempo significativo con ellos. Enseñamos sin restricciones cuando hablamos de temas delicados como el tiempo que pasan frente a las pantallas, usando para ello los recursos que la Iglesia ha facilitado. Enseñamos libremente cuando estudiamos las Escrituras con nuestros hijos, usando Ven, Sígueme, y permitimos que el Espíritu sea el Maestro. Número dos, ser modelos del discipulado. En el libro de Juan leemos que cuando varios judíos cuestionaron a Jesús acerca de su conducta, Él dirigió su atención hacia su modelo, su Padre. Él enseñó, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Padres, ¿de qué debemos ser modelos para nuestros hijos? De discipulado. Como padres, podemos enseñar la importancia de poner a Dios primero cuando hablamos del primer mandamiento, pero nos convertimos en modelos de ello cuando apartamos las distracciones del mundo y santificamos el día de reposo cada semana. Podemos enseñar la importancia de los convenios del templo cuando hablamos acerca de la doctrina del matrimonio celestial, pero nos convertimos en modelos de ello cuando honramos nuestros convenios y tratamos a nuestro cónyuge con dignidad. Tercero, invitar a actuar. La fe en Jesucristo debería ser el centro del testimonio de nuestros hijos, y ese testimonio debe llegar a cada hijo a través de la revelación personal. Para ayudar a nuestros hijos con la edificación de sus testimonios, los alentamos a usar su albedrío para elegir lo correcto y los preparamos para toda una vida en la senda de los convenios de Dios. Sería sabio alentar a cada uno de ellos a aceptar la invitación del presidente Nelson a hacerse cargo de su propio testimonio de Jesucristo y su evangelio, trabajar para conseguirlo, nutrirlo de manera que crezca, alimentarlo con la verdad y no mezclarlo con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos. En una revelación dada a Moisés y la intención del Padre Celestial que se le dio a una revelación dada a Moisés, y se dijo lo siguiente, porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El presidente Nelson ha agregado, Dios hará todo lo que pueda, sin disminuir su albedrío para ayudarlos a no perderse las más grandes bendiciones de toda la eternidad. Como padres, representamos al Señor en el cuidado de nuestros hijos. Debemos hacer todo lo que podamos para crear un entorno en el que nuestros hijos puedan sentir su divina influencia. El Padre Celestial nunca tuvo la intención de que como padres nos sentáramos a un lado como espectadores, observando cómo se desenvuelve la vida espiritual de nuestros hijos. Permítanme ilustrar esta idea de criar a los hijos con propósito mediante una experiencia personal. Cuando yo asistía a la primaria en una pequeña rama en Guatemala, mis padres comenzaron a enseñarme acerca del valor de las bendiciones patriarcales. Mi madre dedicó tiempo a hablarme sobre su experiencia de recibir su bendición patriarcal. Ella me enseñó la doctrina relacionada con las bendiciones patriarcales y testificó de las bendiciones prometidas. Su forma de criarnos con propósito me inspiró a tener el deseo de recibir mi bendición patriarcal. Cuando tenía 12 años, mis padres me ayudaron a buscar un patriarca. Esto era algo necesario porque no teníamos un patriarca en el distrito en el que vivíamos. Viajé para reunirme con un patriarca que vivía en una estaca a 156 kilómetros de distancia. Recuerdo cuando el patriarca puso sus manos sobre mi cabeza para bendecirme. Supe, mediante una poderosa confirmación espiritual, sin duda alguna, que mi Padre Celestial me conocía. Para un joven de 12 años, de un pequeño pueblo, eso lo significaba todo. Aquel día mi corazón se volvió a mi Padre Celestial, gracias a la forma que tenían mi madre y padre de criar a sus hijos con propósito, y les estaría agradecido eternamente. La hermana Joy DeJones, quien fue presidenta general de la primaria, dijo, No podemos esperar que la conversión sea algo que sencillamente le sucede a nuestros hijos. La conversión accidental no es un principio del Evangelio de Jesucristo. Nuestro amor e invitaciones inspiradas pueden marcar la diferencia en la forma en que nuestros hijos usan su albedrío. El presidente Nelson enfatizó, Ninguna otra obra es más trascendental que la crianza recta y con propósito de los hijos. Padres, este mundo está lleno de filosofías, culturas e ideas que compiten por la atención de nuestros hijos. El edificio grande y espacioso hace publicidad a sus miembros cada día, usando los canales de comunicación más actuales. Mas en el don de su hijo, Dios ha preparado, y enseñó Moroni, que Dios ha preparado un camino más excelente. Al asociarnos con Dios por medio de convenios y convertirnos en sus representantes al cuidado de nuestros hijos, Él santificará nuestras intenciones, inspirará nuestras enseñanzas y adaptará nuestras invitaciones para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén.